El cerebro humano, una de las últimas fronteras inexploradas. El cerebro es el mecanismo más complejo que hemos encontrado en el universo. Hemos aprendido más sobre él en los últimos cinco años que durante los últimos cinco mil. En estos últimos años hemos salido de la edad de piedra. Por primera vez podemos ver lo que ocurre en el cerebro durante las relaciones sexuales. Todos sabemos que el sexo está en la cabeza, así que tiene que suceder algo muy fuerte en el cerebro. ¿Qué hace malvados a algunos cerebros? He escrito una lista de tareas. Limpiar el cuarto, dejar de ir con chicas, dejar de matar. ¿Existen las percepciones extrasensoriales? La tecnología está por fin desentrañando los secretos del cerebro. Está explicando por qué nos comportamos como lo hacemos. Está ayudando a los expertos a desarrollar métodos y máquinas para estimular el poder de nuestro cerebro. Y está revelando las habilidades sin explotar que todos tenemos en nuestra cabeza. El cerebro. Capítulo 1. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que hemos evolucionado los humanos, ha doblado su tamaño. Pesa solo en torno a un kilo 300 gramos, pero consume el 20% de todo el combustible que recibe el cuerpo. Y genera energía suficiente para mantener una bombilla encendida. Se podría decir que el cerebro ha evolucionado como una casa vieja a la que se han ido añadiendo habitaciones. Y en la que hay escaleras y pasillos. En el sótano está la parte más antigua, llamada tallo. Es algo que compartimos con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos. Gobierna funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión sanguínea. Cosas que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas. El siguiente nivel, el primer piso, es efecto de la evolución de cientos de miles de años. Se llama sistema límbico. Es muy importante a la hora de procesar las emociones. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral. Dos pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro. Aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entre las más simples y poderosas de ellas, se encuentra el miedo. Una emoción primitiva que todos compartimos. Si hubiera que elegir la región del cerebro más importante en el miedo, sería sin duda la amígdala. No hay mejor sitio para explorar cómo afecta el miedo al cerebro que aquí, en la sede del Comando de Operaciones Especiales de la Armada en San Diego, California. Se somete a los reclutas a un entrenamiento especial para cambiar la forma en que su cerebro reacciona al miedo. Desde el primer día sumergimos a los estudiantes en el caos más absoluto. Y pasan apuros. Si estudias los errores históricos cometidos en los campos de batalla, casi siempre están relacionados con el miedo o el pánico. Por eso la capacidad de controlar esos impulsos tiene muchísima importancia. Por término medio, de 140 candidatos que inicia cada curso, solo 36 pasan el corte final. Los reclutas que triunfan parecen estar mejor capacitados para adaptar su cerebro a las exigencias del trabajo. No es necesariamente la gente con mejor condición física la que pasa la prueba. Hay atletas olímpicos que no han superado el entrenamiento. Y hubo un chico de 63 kilos de una granja de Nebraska que jamás había visto el mar que superó el curso. ¿A qué se debe? Para contestar a esa pregunta, la Armada recurre a la neurociencia. Cuando nos enfrentamos al miedo es la amígdala la que responde a la información que envían los sentidos. Y de forma instintiva aprieta el botón del pánico. La amígdala es una de las regiones del cerebro con más interconexiones. Envía señales a zonas del tallo cerebral que generan respuestas del cuerpo. Empiezas a sudar, el corazón se acelera, puede que te quedes paralizado, puede que salgas huyendo. Este ejercicio, conocido como instrucción con caja con capucha, forma parte de los métodos de entrenamiento y es una de las formas que tiene la Armada estadounidense de preparar a los reclutas para que controlen las señales de la amígdala. Nuestros estudiantes ni ven ni oyen. El instructor prepara una situación. Se les quita la capucha a los estudiantes y deben reaccionar ante dicha situación. Cuando estás debajo de la capucha piensas en todas las situaciones posibles con las que te puedes encontrar. A veces la respuesta correcta es rápida y letal. Otras veces, relajada. ¿Sabes dónde hay una gasolinera? Es por allí. Vale, gracias. Se simulan reacciones instantáneas. Esas situaciones de alto riesgo que suceden en un instante. No se sientan en un instante. Intentan que aprendas que el pánico debe aparecer cada vez menos en tus actuaciones. La forma correcta de efectuar el entrenamiento es exponer a la gente a situaciones que producen miedo para que se acostumbren a ellas y sepan reaccionar cuando aparezcan. Mediante la continua exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a reprimir el miedo que les podría hacer reaccionar de forma equivocada, provocando que los mataran. Pero, ¿cómo hace eso su cerebro? Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra parte del cerebro, llamada corteza cerebral, pasó a participar en el proceso del miedo. La parte del cerebro que más humanos nos hace es la corteza. Si la amégdala es el primer piso, la corteza es el segundo piso del cerebro. Es la capa exterior rugosa y delgada del cerebro, que se divide en cuatro grupos de lóbulos. Si desplegamos la corteza cerebral de un mono, tendría el tamaño de un folio. Si desplegáramos la nuestra, tendría el tamaño de cuatro folios. Está arrugada porque tiene que caber dentro del cráneo. Los lóbulos frontales corresponden a la zona que está justo encima de nuestros ojos y son las habitaciones más nuevas del cerebro. A medida que los humanos evolucionaban, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesan los pensamientos racionales conscientes. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los lóbulos frontales son muy interesantes porque son el conductor del cerebro. Sincronizan toda la actividad. Los científicos dieron un gran paso en la investigación del miedo cuando descubrieron que la información de nuestros sentidos circula hasta la amígdala casi al doble de velocidad que hacia los lóbulos frontales. La diferencia de velocidad entre las señales cerebrales supone que a menos que sepamos reaccionar por instinto a una amenaza potencial, nos quedaremos paralizados por el miedo, mientras esperamos a que los lóbulos frontales den con la respuesta adecuada. Cuando el miedo y el pánico aparecen, no sabemos qué hacer. El cerebro se queda petrificado, como un ciervo con los faros de un coche. La amígdala recibe muy rápido las señales del miedo, pero a veces se equivoca. La situación te puede indicar enseguida, no es una situación de miedo, no hay peligro. Estas señales rápidas de la amígdala se pueden controlar de forma gradual. Ahí es donde aparece el entrenamiento de la armada. Se enseña a los reclutas a minimizar el retraso, generando reacciones rápidas y precisas a las situaciones. Como la demanda de fuerzas especiales va en aumento, la armada sigue desarrollando sus técnicas para entrenar el cerebro, con la esperanza de que más reclutas pasen la prueba. Estamos aprendiendo más sobre el cerebro que en ninguna otra época de la historia. Sobre cómo está montado, sobre cómo funciona. Los adelantos científicos sobre el cerebro están ayudando a la armada a mejorar el entrenamiento de los cuerpos especiales. ¡Todo el mundo agrupado! Ejercicios especiales pueden mejorar las respuestas de su cerebro ante situaciones de combate aterradoras. Pero los candidatos necesitan algo más para hacer frente y superar el miedo aterrador a ahogarse. Los expertos creen que la evolución ha integrado en nuestro cerebro el miedo a quedarnos atrapados bajo el agua. Resulta casi imposible controlar el impulso incontenible del cerebro de salir a la superficie en busca de aire. Por eso los reclutas lo pasan tan mal para superar la prueba de inmersión en la piscina. La prueba de la piscina es una pieza muy importante de su formación. Se comprueba cómo reaccionan ante el miedo bajo el agua. Se le somete bajo el agua un hostigamiento planeado y controlado para ver cómo lo aguantan. Los reclutas deben pasar 20 minutos bajo el agua soportando continuos ataques a su equipo de respiración por parte de su instructor. La mitad del tiempo están sin aire. Se cierra la llave del aire. Se retuercen los tubos para respirar. Y deben responder a esos problemas con unos determinados procedimientos de emergencia. Paso a paso se instruye a los reclutas para que sepan reaccionar de antemano a esas situaciones comprometidas. Deben seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero llevar a la práctica la teoría no resulta fácil. Cuando estás en el fondo, baja el instructor y te empieza a atacar. Te quita la mascarilla, te crea mucho estrés. Crean cada vez más estrés para ver cómo te desenvuelves. Cuando el recluta se empieza a quedar sin aire, la amígdala cerebral presiona el botón del pánico que le impulsa a subir a la superficie. Los lóbulos frontales deben ganar esta batalla planteada en el cerebro si quiere mantener el control. Requiere un gran esfuerzo físico. Tienes que mantener la respiración más tiempo de lo normal. Los instructores te llevan hasta el límite para ver cómo respondes. En cuanto el candidato consigue desatar los nudos que el instructor ha hecho a su espalda, este le vuelve a atacar una y otra vez. Cuanto más estrés hay, más les interesa saber cómo te las arreglas. ¿Ascenderás a la superficie, que es lo que quieres hacer, o aprovecharás el poco aire que te queda para resolver los problemas y superar la prueba? La prueba de inmersión en piscina es en la que más reclutas fallan. La armada quiere saber qué pasa en la cabeza de los reclutas para que suceda así. No hay nada que asuste más que no poder respirar. Genera una situación de tremendo estrés. Se liberan un montón de hormonas de estrés que hacen muy difícil el control racional de la situación. En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas diminutas. Los impulsos que las células nerviosas del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a más de 430 kilómetros por hora. Es una de las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. Pero bajo coacción, el cerebro libera hormonas químicas. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de asalto, preparando rápidamente el cuerpo para la acción. Aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta, la prueba de la piscina resulta demasiado fuerte para muchos reclutas. La mente se te dispara. Ves a tus amigos salir del agua, unos han pasado, otros no. No dejas de pensar, él ha fallado, pero yo pasaré, o al revés. La mente se vuelve loca. La clave está en centrarte en lo que tienes que hacer. Finalmente, el alumno, después de completar las tareas, puede tocar el fondo y salir a la superficie, donde el instructor le informa de si ha superado la prueba. ¡Estoy bien! Pocos reclutas superan la prueba a la primera. Tienen cuatro intentos y en cada uno se juegan más. El motivo más común para fallar en la piscina es el pánico. Perder el control bajo el agua. Para algunos alumnos es imposible. Y quedan excluidos del entrenamiento. La Armada quiere ayudar a los candidatos que tienen potencial para superar esta fase crucial del entrenamiento. Después de consultar con expertos, han elaborado un sistema mental pionero. Un conjunto de técnicas que potencian la capacidad de los reclutas para controlar el miedo, incluso en situaciones extremas. Tenéis que seguir. El dolor, el frío, os van a golpear, pero tenéis que seguir. Las técnicas que más nos interesan son las llamadas cuatro grandes. Fijación de objetivo, ensayo mental, autodiscurso y control de la excitación. Los científicos creen que la fijación de objetivos funciona ayudando a los lóbulos frontales. Como supervisores del cerebro, los lóbulos frontales son responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarnos en un objetivo concreto permite al cerebro dar forma al caos y mantiene bajo control a la amígdala, el centro emocional del cerebro. Por la mañana al despertar pienso que voy a triunfar hasta el desayuno. En el desayuno digo que voy a triunfar hasta el almuerzo. Luego que voy a triunfar hasta el final de la tarde. Lo divido en pequeños trozos. La segunda técnica es el ensayo mental o visualización. Consiste en recrear una actividad en la mente para que cuando suceda de forma real, te resulte más natural. Si primero imaginas y ensayas lo que deberías hacer en esas situaciones estresantes, la primera vez que te encuentres en esa situación de forma real, será como si fuera ya la segunda. La reacción de estrés es menor. La tercera técnica, el autodiscurso, ayuda a centrar los pensamientos del recluta. Una persona corriente se habla a sí misma a una media de entre 600 y 1000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas, en vez de negativas, pueden ayudar a anular la señal de miedo proveniente de la amígdala. Los lóbulos frontales están siempre funcionando. Así que es fácil pensar en que algo es difícil, en que voy a fallar, que hago aquí, no he entrenado lo suficiente. De lo que se trata es de reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos. La última técnica, el control de la excitación, se centra en la respiración. Respirar despacio de forma consciente ayuda a combatir algunos de los efectos del pánico. Las expiraciones largas, en particular, imitan el proceso de relajación del cuerpo y proporcionan más oxígeno al cerebro, con lo que puede trabajar mejor. La respiración es una buena estrategia de concentración, pero no es fácil de realizar, porque como respuesta al miedo, el cerebro se desmanda. Por sí mismo, el control de la excitación no funciona. La amígdala manda una señal tan potente que es difícil anularla mientras sigamos sintiendo miedo. Pero combinando las cuatro técnicas, han conseguido que el número de reclutas que supera las pruebas de las fuerzas especiales haya pasado de ser un cuarto a ser un tercio de los que lo intentan. La idea de forzar los límites puede que no sea nueva, pero esto es una prueba de que podemos entrenar el cerebro. Y ahora la ciencia sabe cómo hacerlo. Está en las tradiciones guerreras más antiguas. Se trata de ir más allá de las dificultades, de donde quiera que creas que están los límites. Soy una persona diferente. La autoconfianza aumenta muchísimo. Haces cosas que antes no hubieras imaginado. Pero no es solo en el campo de batalla donde está avanzando el estudio científico del cerebro. También está desentrañando secretos seductores sobre lo que ocurre en el dormitorio. El cerebro ha desarrollado una respuesta al miedo para mantenernos fuera de peligro. Pero también está dotado de un fuerte impulso sexual para asegurar la supervivencia de las especies. El orgasmo es una de las experiencias más fuertes para los humanos. Así que, escudriñar en la mente y descubrir cómo produce el cerebro ese estado de éxtasis resulta emocionante. En Holanda, el neurocientífico Gerd Ostech está abriendo camino en la investigación sobre el sexo. Ha mostrado por primera vez lo que ocurre en el cerebro del hombre y la mujer durante el orgasmo. Hace 15 años era imposible. Pero en la actualidad, con las técnicas de neuroimagen, es posible ver lo que sucede. Para averiguarlo, necesita parejas de voluntarios. El hombre o la mujer acceden a que se le inyecte un marcador de oxígeno radiactivo y luego su pareja lo estimula hasta llegar al orgasmo. Mientras esto sucede, mantienen la cabeza en una máquina de imágenes en tres dimensiones llamada escáner TEP. El escáner TEP mide solo el flujo sanguíneo. Mide la cantidad de sangre que va a las diferentes zonas del cerebro. El cerebro tiene muchos kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando las células están trabajando, necesitan gran cantidad de sangre cargada de energía y rica en oxígeno. Cuando lo están, necesitan muy poca. Se puede ver qué partes del cerebro están activas durante la eyaculación o el orgasmo. Además de que a los voluntarios les resulta difícil alcanzar el orgasmo en el entorno del laboratorio, hay también un límite de tiempo. La vida media del marcador de oxígeno es de solo dos minutos. Tiene que resultar difícil alcanzar el orgasmo en esas condiciones. La mayor parte de nuestras relaciones sexuales se realizan en privado, al contrario que la mayoría de los animales. Por suerte, 11 hombres y 13 mujeres consiguieron hacerlo dentro del plazo. Y este experimento innovador reveló una diferencia asombrosa entre la actividad del cerebro masculino y el femenino durante el sexo. El resultado fue sorprendente. Cuando observas el cerebro masculino durante la eyaculación o el orgasmo, ves que se activan varias zonas. Durante el orgasmo masculino, la sangre fluye a borbotones hacia la parte superior del tallo cerebral. Además de ser la parte más antigua del cerebro humano, es la zona que controla la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina pertenece al tipo de hormonas llamadas neurotransmisores. Los científicos saben que la dopamina genera unas sensaciones muy fuertes que nosotros asociamos con el placer. Lo que queda claro es que la dopamina se libera con un poco de antelación a cosas como la comida, el sexo o las drogas. Así que estrictamente hablando, no es la reacción química del placer, sino de la expectativa. Recibes un torrente de dopamina. La dopamina es el mismo compuesto químico que se activa cuando se consume cocaína y otras drogas estimulantes. Es una experiencia abrumadora de éxtasis y energía. El experimento demostró que en los hombres disminuía el flujo sanguíneo en las zonas relacionadas con la ansiedad, pero otras zonas permanecían alerta. En los hombres se produce una desactivación de la amígdala, de las zonas que tienen que ver con la ansiedad o el miedo. No es sorprendente que se desactiven zonas del cerebro para que no sienta ansiedad ni miedo, para que no pienses en nada más que en el orgasmo. El doctor Horstich descubrió que en la mujer hay una liberación similar de dopamina, pero lo que le sorprendió fue comprobar lo mucho que se colapsa el cerebro femenino durante el orgasmo. La desactivación fue el hallazgo más importante. En las mujeres, en las hembras, hubo una gran desactivación de las zonas del cerebro que tienen que ver con la ansiedad, el miedo y la vigilancia. Al parecer, las mujeres se abandonan. Las mujeres pueden llegar a perder la conciencia durante el orgasmo, los hombres no. Los expertos creen que esta diferencia entre hombres y mujeres puede tener sus orígenes en la prehistoria, cuando éramos cazadores-recolectores. Puede que haya una razón evolutiva. Durante millones de años tuvimos relaciones sexuales en las praderas de África que estaban llenas de animales peligrosos. Alguien tenía que permanecer alerta para salir huyendo o para defender al grupo. Es lógico que fueran los hombres. El cerebro femenino se desconecta más que el masculino. En pruebas futuras, el Dr. Horstich espera incrementar el tiempo durante el que puede observar lo que ocurre en nuestro cerebro durante el sexo. Le intriga la velocidad a la que desaparece, después del orgasmo, la dopamina que induce a la euforia. Sigo pensando que encontraremos grandes diferencias entre el hombre y la mujer, antes, durante y después del orgasmo. ¿En qué consiste exactamente esa diferencia en el cerebro? Eso es lo que quiero saber. Aparte del sexo, la dopamina tiene un papel fundamental en motivar a nuestro cerebro para hacer todo tipo de cosas. Incluso cosas que parecen opuestas al sexo. En vez de promover la vida, ponerla en peligro. ¿Por qué la búsqueda de placer lleva a estos practicantes del salto base en Moab, Utah a querer lanzarse por un barranco? La mayoría de estos barrancos están muy arriba en la escala de peligro. Del 1 al 10 están sobre el 8. Los errores pueden ser fatídicos. Cuando saltas de una roca de 150 metros, tienes unos 6 segundos para vivir. ¿No es extremo? Sí, es realmente extremo. ¿Todos preparados? Y si es la emoción suprema para el cerebro de algunos, ¿por qué no lo es para todos? Esta sensación nos es básica para ser felices. Teniendo esta sensación, la vida vale la pena. Los científicos nos dicen que cuando el practicante de salto base piensa en el salto, su cerebro comienza a liberar dopamina. Al igual que en el sexo, tiene la función de crear expectativas. Pero al contrario que con el sexo, la amígdala no se desconecta. Todo lo contrario, manda señales de miedo. Antes de saltar, se me pone la piel de gallina, me sudan las manos y me pasan un montón de pensamientos por la cabeza. La preparación mental gira en torno a qué pasará si se abre mal el paracaídas, si tengo problemas con alguna muletilla. Los saltadores están centrados en el salto y puede que no se den cuenta de que la liberación de dopamina sucede durante todo el proceso. ¿Has comprobado las tres anillas? Las he comprobado. ¿No está retorcido? Krista Christensen es una novata del salto base. Estoy nerviosa. Mi corazón se está acelerando porque sé que se acerca la hora de saltar. Tres, dos, uno. ¡Qué nerviosa estoy! Es diferente a todo lo que he hecho antes, sobre todo para alguien que tiene miedo a las alturas. Krista está nerviosa porque su amígdala, donde alberga su miedo a las alturas, está presionando el botón del pánico ante la visión de una caída de 120 metros. Psicológicamente está todo lo excitada que puede estar una persona. El sistema del estrés se pone en marcha. Se libera adrenalina. El corazón se acelera. Se liberan hormonas. Se liberan hormonas del estrés como cortisón. Se liberan neurotransmisores como la dopamina, como expectativa de la euforia. Pero al mismo tiempo entran en acción los lóbulos frontales de Krista, haciendo que se plantee si lo que va a hacer está bien. El miedo, el placer, los posibles riesgos, todas estas señales que compiten entre ellas, según creen los expertos, son procesadas en el cuerpo estriado en mitad del cerebro. El cuerpo estriado es como un centro de interruptores. Es también la zona del cerebro con mayor concentración de receptores de dopamina. Mientras el flujo de dopamina bombardía el cuerpo estriado de Krista, su deseo de placer lucha contra otros impulsos. ¿Será suficiente para hacer que salte? Dentro del cerebro de una novata del salto base hay una batalla para tomar una decisión en la que se puede jugar la vida. ¿Lo arriesgará todo Krista por placer? La decisión de saltar significa que la expectativa de recompensa ha ganado la batalla ante la posibilidad de un resultado bueno o un resultado malo. Si fuera al revés, se alejaría del barranco y se acabó. Ha sido fantástico. Genial. Subiré a repetirlo. Pero antes tengo que recoger. En cuanto los saltadores sobreviven a un salto potencialmente mortal, se preparan para el siguiente. Parece que tienen adicción a buscar sitios nuevos, con peligros distintos y condiciones más difíciles. Los científicos dicen que hay una razón para esto. Cuando observamos lo que ocurre en el cerebro cuando hay una exposición repetida al placer, ya sea comer, beber o incluso sexo, vemos que la liberación de dopamina es cada vez menor. Disfrutamos un poco menos. Lo que para los buscadores de emociones significa cambiar por completo de actividad o realizar una conocida corriendo cada vez más en riesgos. La novedad es un buen impulsor de dopamina. El salto base mezcla los dos aspectos y maximiza la respuesta del placer. Por eso es tan adictivo. Los practicantes parecen estar de acuerdo. La emoción se mantiene haciendo cosas nuevas y diferentes. Hay gente que lo hace una vez y les parece demasiado peligroso, así que lo dejan. La mayoría sigue y lo hace al menos una vez por semana. Hay poca gente que abandone el salto base. Los científicos opinan que encontramos placentera la búsqueda del riesgo porque es necesaria para nuestra evolución. Si los humanos no se arriesgaran, dicen, todavía viviríamos en cuevas. Pero les encantaría saber por qué algunas personas se arriesgan más que otras. Incluso en situaciones de la vida diaria como en un restaurante, hay gente que siempre pide lo mismo y otros que prueban platos nuevos apostando a que sabrán bien. Los expertos de la Universidad Emory de Georgia se preguntan si los cerebros de algunas personas estarán preprogramados para jugar o correr más riesgos que los de otras. han pedido a unos voluntarios que practiquen un juego de elegir opciones. El objetivo es evitar recibir una descarga en el pie. ¡Ay! Ha dolido. Cada vez que juegan, los voluntarios deben elegir entre dos opciones. Voy a elegir la primera opción. No quiero recibir una descarga. Me ha dado un calombre. Cuando esta prueba se realiza con la ayuda de un escáner, el doctor Burns puede observar la actividad del cerebro para comprobar cuánta dopamina se libera antes de cada decisión. Lo que vemos es que hay rasgos que seguramente están codificados genéticamente. Hay gente biológicamente más predispuesta a liberar dopamina como respuesta a un riesgo. Lo que sugiere este experimento es que los cerebros de las personas son sistemáticos en su toma de decisiones. Incluso ha perfeccionado un sistema informático que puede predecir qué opción tomará una persona antes de que decida. Hacemos una plantilla de las respuestas de su cerebro ante estos juegos. Lo llamamos huella neural y lo pasamos a un algoritmo informático. Podemos predecir con un porcentaje muy alto de exactitud qué elegirá. Aunque las personas son diferentes parecen tener una huella para la toma de decisiones. Pero el doctor Burns dice que todavía están muy lejos de predecir algo complicado. Lo fantástico de la neurociencia es que cuanto más se profundice en el campo de la toma de decisiones más preguntas surgen. Uno de los grandes temas que están estudiando los científicos es cómo toman decisiones morales un determinado tipo de personas. Nuevos descubrimientos están ofreciendo pistas sobre por qué el cerebro de los psicópatas permite a estos hacer cosas malas. Todos hacemos algo malo de vez en cuando. La mayoría de las veces que hacemos algo malo aunque no seamos conscientes lo notamos. Nos sentimos mal, hay un sentimiento de culpabilidad, remordimientos y esa percepción de lo que está mal hace que la mayoría no volvamos a comportarnos mal. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen sentimientos de culpabilidad o remordimientos? ¿Cuándo no hay en su cerebro una batalla que les impida volver a cometer e incluso disfrutar de actos horrendos que serían impensables para el resto de nosotros? Hombres como Ted Bundy que mató por lo menos a 35 personas, Jeffrey Dagmer que torturó hasta la muerte a 17 hombres y niños y Joel Rifkin que golpeó y estranguló a 17 mujeres. Los científicos están fascinados por estos auténticos arquetipos del mal. Fue el caso de Ted Bundy lo que hizo que me interesara en este campo. Ted Bundy creció en las calles. En mi juventud escuché muchas historias de por qué acabó así. Sorprendió a todo el mundo. ¿Sorprendido? No lo sé, no sabía qué esperar. Nunca había estado en la cárcel. Eran las dos cosas que más me interesaba saber. Cómo funciona el cerebro y cómo funcionan esas personas capaces de hacer cosas malas como los psicópatas. Los estudios sugieren que una persona de cada 100 es psicópata. La mayoría no son de tipo violento y son todavía menos los que se convierten en asesinos múltiples. Pero todos tienen rasgos comunes. Ted Bundy tenía prácticamente todas las características de los psicópatas. Era simplista y superficial, era encantador. Engatusó a mucha gente e incluso se casó en la cárcel cuando ya era mayor. Nadie imaginaba que fuera capaz de matar a sangre fría. Según el doctor Kent Kiel, la característica primordial del psicópata es su falta de conciencia. Con frecuencia dicen no sé por qué se arma tanto lío con esto. Bundy y Dagmer han muerto, pero Joel Rifkin sigue vivo y está preso en el norte del estado de Nueva York. ¿Te sentiste culpable después de los homicidios? La verdad es que no. Hubo uno o dos que me hicieron sentir mal, pero culpable no. No me afectaron. No me preocuparon. Eso es lo triste. Lo que queremos comprender es por qué no les afecta cometer esos actos malignos y por qué se afecta a otras personas. Los científicos esperan que observando el interior del cerebro de los psicópatas podrán identificar por fin la razón de lo retorcido de su forma de pensar. hubo un tiempo en el que Joel Rifkin era un niño inocente con una sonrisa preciosa. No había maldad dentro de él. O sí la había. ¿Qué hace malvados a los cerebros? La respuesta pueden darle a los innovadores experimentos que se están realizando en las cárceles de Nuevo México. Los científicos calculan que uno de cada veinte reclusos tiene un desorden de personalidad que puede ser considerado psicopático. Así que no hay falta de potencial y psicópatas donde el doctor Kill lleva a cabo su experimento. Su propósito es desarrollar tratamientos nuevos pero para hacerlo necesita saber qué diferencia a esos cerebros. La meta es ayudar a reducir la repercusión que tiene ese desorden no sólo en el individuo sino también en la sociedad. Primero se entrevista a los reclusos para identificar quién muestra inclinaciones psicópatas. Durante la entrevista vamos a recorrer aspectos diferentes de tu vida. Empezaremos por la época del colegio, hablaremos sobre los trabajos, tu familia, tu actividad delictiva. Los psicópatas tienen pautas de comportamiento sorprendentemente similares. ¿De pequeño te metías en problemas? Todo el tiempo. Llevan un estilo de vida nómada, van de un lugar a otro, de relación en relación, son muy promiscuos, tienen tendencia a meterse en problemas. A los reclusos que diagnostica como psicópatas, el Dr. Kill los envía a hacer un escáner cerebral. En la primera prueba quiere comprobar cómo reaccionan cuando cometen errores. Hemos escaneado a 300 reclusos. Así que hemos reunido la base de datos de imágenes cerebrales de psicópatas más grande del mundo. Esto es un imán. Ahora no suena mucho, pero luego hará mucho, mucho ruido. El escáner usa campos magnéticos y radioenergía para controlar el flujo de la sangre en el cerebro mientras el interno piensa y reacciona. En este ejercicio vas a ver una sucesión de X y K en la pantalla. Quiero que presiones el primer botón cuando aparezca una X en la pantalla, pero no presiones cuando aparezca una K. Entendido. Las dos letras aparecen a tal velocidad que es prácticamente imposible que alguien haga bien la prueba. Es muy difícil, la gente comete muchos errores, aprietan el botón cuando no tienen que hacerlo. Lo que queremos saber es cómo reacciona su cerebro ante un error, cómo se recupera de ese error. Observando la actividad del cerebro durante la prueba, el Dr. Kiel puede ver que los psicópatas no se preocupan tanto como la gente normal cuando cometen errores. Pero eso no significa que no sean inteligentes. El asesino múltiple Joel Rifkin, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual de 128, algo que sólo alcanza el 3% de la población. Lo que te deja sin habla es que su inteligencia está por encima de la media del resto de la población reclusa. Son de sangre caliente e impulsivos, manipuladores y falsos. A veces me han parado llevando un cadáver en el vehículo y mentía para salir de la situación. Buscaba algún lugar donde tirar mi paquete. El poli decía, ¿por qué está rondando por el barrio? Yo contestaba, me he perdido, ¿cómo llego a esta carretera? No tenía ni idea de qué carretera estaba señalando, pero tenía un mapa y era muy convincente. En una segunda prueba se pide a los reclusos de Nuevo México que califiquen el rechazo moral que merecen algunas fotos. Algo inmoral es una acción o una actitud que se considera mala. Debes tomar las decisiones basándote en tu propio sistema de valores morales, no en lo que crees que los demás consideran incorrecto. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Bien. Intentamos comprender cómo procesan los internos algo que tiene un valor moral. Queremos saber si hay diferentes sistemas cerebrales que deciden si algo es inmoral o no y si esos sistemas se han desarrollado de forma normal en los internos psicópatas. Esta investigación pionera busca demostrar lo que los científicos se han preguntado durante años si los psicópatas tienen dañada la capacidad de razonar. Han descubierto que los lóbulos frontales, la parte más moderna del cerebro y la amígdala, una de las partes más primitivas del cerebro, no se comunican de forma adecuada. Es más, en un estudio reciente el doctor Adrian Reyn ha descubierto que los cerebros de los psicópatas son físicamente distintos. Pudo mostrar que tienen una amígdala reducida, un 17% menor que la del resto de la gente. Esta es otra pieza crucial del puzzle para entender por qué a los psicópatas no les da miedo cometer actos malvados. Los psicópatas saben que está mal matar a alguien. ¿Pero por qué lo hacen? No tienen el concepto de moralidad. Yo no te clavaré un cuchillo porque también experimentaré dolor. Tengo empatía. Me puedo poner en tu piel. Los asesinos como Joel Rifkin no pueden. Mató a aquellas prostitutas porque no le importa lo que se puede sentir cuando te estrangulan. ¿Qué sentías cuando las estrangulabas? Simplemente me concentraba en hacerlo. No pensaba en mucho más. Rifkin cometió tantos asesinatos que al final era inevitable que lo cogieran. Pero ¿qué pasa con el resto de los psicópatas? Ese 1%. ¿Por qué no acaban en la cárcel? La investigación del doctor Rain ha señalado la diferencia que hay en los cerebros de los psicópatas de guante blanco aquellos que solo piensan en virlar los ahorros a la gente. Tienen la amígdala más pequeña pero parece que se comunica con normalidad con los lóbulos frontales. Su capacidad de empatía es menor pero tienen capacidad mental para ser buenos mentirosos y engañar. Los psicópatas de éxito muestran buena capacidad como directivos, buena capacidad de planificación, buena capacidad para manipular y controlar. Son personas muy despiertas y tienen un buen control del estrés. Se necesitan todas esas cualidades para engañar y manipular a la gente. Ahora que los científicos saben que los psicópatas tienen el cerebro dañado la pregunta que surge es ¿cuándo surge el daño? Creemos que en gran medida el sentimiento de qué está bien y qué está mal está incorporado en el cerebro. que el nivel de moralidad del cerebro sea mayor o menor depende de antecedentes genéticos y neuronales. En otras palabras, depende de nuestros genes y de cómo se desarrolla el cerebro en el seno materno pero según el doctor Rain esa es sólo la mitad de la historia. Por supuesto no se puede descartar el entorno. Es el 50% de la ecuación. Son como las dos caras de la moneda influye la genética y el entorno. Si encontrar dónde residen el bien y el mal en el cerebro ha sido un desafío para los científicos hay un misterio todavía mayor que falta por desentrañar la memoria. Gracias a la memoria el cerebro viaja constantemente por el tiempo trayendo al presente fragmentos del pasado. Esta habilidad es clave en la existencia humana. El motivo de tener recuerdos es poder tomar una decisión mejor la próxima vez. Todos los pensamientos y planes de futuro se basan en la memoria. Mientras el funcionamiento de órganos como el corazón se conoce bien los científicos todavía intentan descubrir cómo funciona la memoria en el cerebro. El gran paso se dio hace 80 años. En la década de los 20 un neurocientífico llamado Carl Lashley enseñó a unas ratas a recorrer un laberinto. Luego fue dañando de forma selectiva zonas de su cerebro para averiguar dónde se almacenaba el recuerdo para recorrer el laberinto. descubrió que no se almacena en ningún lugar en particular. Es un sistema muy complejo muy intrincado. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de almacenamiento del cerebro que los científicos especulan puede alcanzar los 10 billones de bytes. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el universo. Solo en la corteza que es la parte exterior tiene 10.000 millones de células y en cada zona diminuta de la corteza en cada milímetro cúbico hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Esas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria fotográfica. En neurociencia cuando intentamos comprender la visión y la memoria nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional pueden recordarlo todo. El artista británico Stephen Wilshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Solo necesita permanecer allí unos minutos ya que afirma que su memoria visual de la escena no desaparece. Estoy mirando los edificios y los rascacielos. Me gusta estar aquí unos 20 minutos. Se me queda fijado en la memoria. Comprender cómo funciona la memoria ayuda a apreciar lo increíble que es la habilidad de Stephen. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro en los lóbulos occipitales o corteza visual. Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados. Puede detectar 2.300.000 gamas de colores. Los expertos calculan que envían al cerebro 72 gigabytes de información por segundo. el equivalente a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en el estudio el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos parietales en particular trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el dibujo con el paisaje comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora ha recreado el paisaje. Este cuadro se venderá por 4.000 dólares. El talento de Stephen es casi sobrehumano. Pero su habilidad tiene un precio. Es autista con síndrome del sabio lo que significa que su cerebro se ha desarrollado de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos su capacidad porque nuestro cerebro hace otras 57 cosas a la vez. Estamos pensando en el trabajo, en la hipoteca, en nuestro futuro, en qué compraremos en la tienda, etc. Como resultado, la capacidad neuronal se divide en muchas actividades diferentes. En los cerebros con síndrome del sabio, toda la capacidad se centra en una cosa, como resolver un cubo de Rubik o tocar el piano. Como resultado, tienen déficits en otros aspectos de la vida, por ejemplo, en su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet tenían una memoria increíble y se especula con que también fueran autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros no pueden recordar prácticamente nada. ¡Por Dios, usa tu inteligencia! Bienvenidos a la vida de Clive Wearing, el hombre con el peor caso de amnesia del mundo. ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en el banco? Ni idea. Pese a todo lo que hemos aprendido sobre el cerebro, todavía nos queda mucho por descubrir. Quedan muchas preguntas sin contestar sobre el cerebro y son sorprendentemente simples. ¿Cómo se almacenan los recuerdos? ¿Cómo se reconstruyen? ¿Por qué duerme y sueña el cerebro? ¿Qué es inteligencia? ¿Por qué tiene la gente habilidades y talentos diferentes? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo representa el tiempo el cerebro? ¿Qué es la conciencia? Si conseguimos responder a estas preguntas en el transcurso de, digamos, una vida más, ¿qué significará eso para el cerebro? Un órgano extremadamente complicado, pero que a veces se mueve por instintos primitivos. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente al mundo en que vivimos actualmente. Así que, tenemos que adaptarnos. para mí, ese es en la actualidad el gran misterio de la neurociencia, saber cómo vamos a adaptar nuestro cerebro al siglo XXI y a los venideros. El cerebro, capítulo 2. ¡Hola! Clive Whirin ha visto a su mujer varias veces a lo largo del día de hoy. Sin embargo, cada vez que se la encuentra, es como si la viera por primera vez. Clive padece el peor caso de amnesia del mundo. Su margen de memoria es como mucho de 30 segundos. ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en este banco? Ni idea. ¿Conoces ese edificio? No. ¿Lo habías visto antes? No. Según él, es como el instante antes de despertar y cuando te despiertas. Un estado intermedio en el que no sabes dónde estás. ¿Recuerdas algo? Nada. ¿Nada? No, ni un sueño ni un pensamiento. Día y noche es lo mismo. ¿Siempre lo mismo? Sí, todo el rato estoy en blanco. Clive era un famoso director de orquesta y musicólogo británico hasta que una infección viral desembocó en una encefalitis en su cerebro. Cuando la fuerte inflamación remitió, su cerebro quedó gravemente dañado. Le dejó con una memoria a corto plazo muy limitada. no guarda absolutamente ningún recuerdo de lo que le ha pasado desde que la ambulancia se lo llevó allá por marzo de 1985 y su memoria autobiográfica es tan ambigua que es casi inexistente. ¿Quién es este? No lo recuerdo. Mírale, ¿este es? Es mi hijo. Eso es, tu hijo. Es Anthony. Sí. Y estos son sus hijos. ¿Sus hijos? Sí. Ah, ya lo he dicho. Ahora ya son mayorcitos. Los recuerdos se reparten por todo el cerebro pero hay una zona clave para el proceso de almacenamiento y recuperación. El hipocampo que está dentro del sistema límbico. Esto lo sabemos porque sin el hipocampo no se crean nuevos recuerdos. En el cerebro existen al menos tres tipos de memoria aunque básicamente se dividen en memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo es, por ejemplo, si te digo mi número de móvil y lo tienes que recordar unos segundos antes de marcarlo. La memoria a largo plazo comprende los recuerdos de tu infancia, el colegio y lo que has hecho hoy. Todo eso se almacena en la memoria a largo plazo. Lo que le pasa a Clive es que tiene un margen de memoria a corto plazo muy escaso. No es capaz de trasladar los recuerdos recientes a la memoria a largo plazo. No puede grabar la actividad a corto plazo en la estructura física de su cerebro. Los neurólogos que examinan a Clive han detectado graves daños en su hipocampo. Creen que eso es lo que le impide a su cerebro almacenar recuerdos. Clive Whitting padece amnesia anterógrada y retrógrada. No es capaz de aprender cosas nuevas pero también le cuesta recordar cosas viejas. Básicamente esto afecta a su capacidad de recordar información a voluntad. Veamos lo que sucede cuando su mujer le pregunta a qué se dedica su hijo. ¿Sabes cuál es la profesión de Anthony? No. Es ingeniero electrónico. ¿En serio? Sí. ¿Y sabes qué cosas diseña? No. Piénsalo. Me temo que no tengo ni idea. Motores para coches. Ah, motores para coches. Sí, motores para coches eléctricos. Me parece una gran idea. Sí. Así los motores de gasolina dejan de emitir gases contaminantes. Eso es. ¿Verdad que sí? Sí, los motores normales contaminan mucho. Es verdad. ¿Conoces a alguien que diseñe motores para coches eléctricos? No. ¿Conoces a alguien que haga eso? No. Tu hijo. Ah, es verdad. Tu hijo Anthony. Es más, tiene su propia empresa. Ah, muy bien. Sí. Sí. ¿Recuerdas a qué se dedica Anthony en la actualidad? Pues no. Lo último que recuerdo es cuando iba al colegio. El caso de Clive es excepcional porque aunque no recuerde detalles de su propia familia, recuerda otras cosas. El hecho de que conserve también su capacidad de lenguaje demuestra que la memoria que procesa el habla y el sistema de construcción de las palabras se almacena en una zona diferente a la de la memoria episodica donde se guardan los recuerdos de lo que has hecho en la vida. Los diferentes tipos de memoria se almacenan en zonas muy diferentes del cerebro. Los expertos creen que la memoria del lenguaje podría situarse en uno de los lóbulos temporales, el que alberga la capacidad de habla y sonidos en el lado izquierdo del cerebro. Lo más asombroso es que Clive aún puede tocar el piano. La memoria que procesa su capacidad de tocar el piano en el lado derecho del cerebro está intacta. Cuando interpreta música, ahí es donde Clive recupera una rutina. Adquiere un impulso que le transporta a través del tiempo. Es la prueba de que los diferentes tipos de memoria ocupan zonas muy delimitadas. ¿Sabes en qué mes estamos? No. Estamos en abril. 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 El mes que viene es tu cumpleaños. Sí. Hoy Clive parece optimista, pero no siempre fue así. Jamás había visto esta condenada cosa. Usa tu inteligencia. Este era Clive en 1988. Llevaba tres años amnésico y se sentía furioso y frustrado. Los primeros diez años Clive vivió en un mundo en el que repetía unas pocas cosas constantemente por la ansiedad, el miedo, el pánico que le producía esta situación. Cada nuevo instante que se sentía despierto se empeñaba en recogerlo por escrito. Era tan obsesivo que hasta lo escribía en la mesa, en la pared, sobre cualquier superficie disponible. ¿Cómo crees que ha llegado ahí? No lo sé, no recuerdo nada. Es tu letra. ¿Y yo qué sé? No recuerdo haber escrito nada. Tienes que haberlo escrito tú. Las páginas de su diario están llenas de exclamaciones y palabras tachadas. Pero con el tiempo su ira se apaciguó. Al cabo de 14 o 15 años empezó a cambiar. Empezó a recordar las cosas más tiempo. Su carácter mejoró. Débora atribuye este cambio a su fe y sus plegarias. Los científicos tienen su propia explicación. Sabemos que el cerebro cambia físicamente. Lo llamamos maleabilidad. Está constantemente reescribiendo sus propios circuitos. Los niños tienen un cerebro extremadamente maleable. Por eso tienen tanta facilidad para aprender nuevos idiomas o tocar instrumentos musicales. Lo que hemos descubierto ahora es que el cerebro humano adulto es mucho más maleable de lo que creíamos antes. Cuando una persona sufre daños cerebrales, otras zonas del cerebro pueden entrar en funcionamiento y asumir las funciones defectuosas. Débora se preguntaba si Clive necesitaba su diario. Cada vez que repasaba el texto de días, semanas o incluso meses antes y veía que había escrito lo mismo una y otra vez, se alteraba mucho. Así que dijimos, bueno, se lo quitamos y a ver si lo echa de menos. Ante la sorpresa de todos, después de 23 años escribiendo su diario cada día, Clive no lo reclamó. Al parecer, se había pasado la necesidad compulsiva de registrar cada instante. Los científicos han aprendido mucho acerca de la memoria estudiando el caso de Clive, pero también han obtenido valiosa información sobre otras funciones cerebrales que contribuyen a la identidad de una persona. Se suele decir que los recuerdos forjan nuestro carácter, pero comprobé que no es así. Gracias a Dios el carácter de Clive está intacto. ¿Te apetece un café? Oh, me encantaría, sabía estupendo. Sabía que te gustaría. Es simpático y también muy piadoso. El camino hacia el cielo en la tierra. No sabe nada de sí mismo, pero es el Clive de siempre. No ha cambiado. Cuanto más sabemos sobre el cerebro, más averiguamos sobre todas las facetas de nuestra vida, entre ellas los deportes profesionales. El rendimiento deportivo está en el cerebro, pero no siempre ha sido así. Durante buena parte de la historia del deporte, la gente no tuvo en cuenta el cerebro. Un atleta era bueno si tenía una buena definición muscular y mucha coordinación. Tan solo en los últimos 10 años hemos comprendido que el 50% del rendimiento deportivo y la mayor parte del rendimiento de élite están relacionados con el funcionamiento del cerebro. Ahora los atletas conocen la importancia de su cerebro en su rendimiento profesional. El 90% está en la mente. Es un juego duro y para desarrollarlo hay que controlar muy bien la mente. ¿Cómo puede el cerebro mejorar el juego? Casi todos los deportes son dinámicos y requieren tomar decisiones en milésimas de segundo. Si fallas en un mínimo porcentaje, fallas el tiro al hoyo. Si eres una décima de segundo demasiado lento, la pelota no entra. Ahí está la diferencia entre ser bueno y estar en la élite mundial. Básicamente es cuestión de coordinación entre ojo y mano y mucha práctica. Para comprobarlo no hay mejor lugar que el Circo del Sol donde los artistas tienen que practicar constantemente. Utilizamos nuestros lóbulos frontales para aprender a llevar a cabo una actividad pero la zona del cerebro que más se beneficia de la práctica es el cerebelo en la parte posterior. Es como si el cerebro fuera una mansión vieja a la que se le van añadiendo nuevas habitaciones. El tronco del encéfalo fue lo primero en desarrollarse. Después vino el cerebelo. Es la parte primitiva del cerebro. Digamos que es el sótano del edificio. Es el responsable del movimiento, la compleja secuencia de los movimientos. El cerebelo emite señales a las 100.000 millones de células nerviosas de nuestro cuerpo que a su vez dicen a los músculos lo que tienen que hacer. El lóbulo frontal controla la actividad pero casi siempre se inhibe y permite al cerebelo y al resto del cerebro que se impliquen en ese comportamiento que se ha llevado a cabo una y otra vez. Según los científicos, los lóbulos frontales simplemente no pueden mantener el ritmo de procesamiento de la información necesario para ejecutar habilidades de alto nivel y ahí es donde entra en juego el cerebelo con su memoria de procedimiento la misma que Clive Whitting emplea para tocar el piano. Es como si entraras en un archivador y cogieras una memoria motriz con la que ya has practicado. Ahora los expertos saben por qué la práctica perfecciona la acción. Cuando más se practica, el cerebelo sabe mejor qué nervios y músculos debe accionar. En psicología deportiva hay quien dice que se necesitan 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de capacidad pericial. Semejantes niveles de capacidad pueden crear una memoria dentro del propio músculo que conduzca una secuencia de contracciones y relajaciones, pero el cerebro sigue siendo esencial. Si hay daño cerebral, la actividad es mínima. Por supuesto, se necesita un cuerpo intacto, una fisiología que funcione bien. En baloncesto es mejor ser alto, en hípica es mejor ser bajo, pero todos esos atletas tienen un cerebro que han de sincronizar con la actividad deportiva. Pero aparte de la práctica y de tener el cuerpo adecuado, el cerebro desempeña otro importante papel en el deporte. Imaginémonos un halterófilo que intenta levantar un montón de peso. tiene que estar muy musculado. Los Navy Seals utilizan técnicas de respiración para calmarse, mientras que los atletas necesitan modificar su nivel de excitación. Los científicos deportivos denominan este proceso excitación modulada. La excitación modulada es como el mando del volumen del cerebro. De nuevo, es la amígdala en el sistema límbico la que controla nuestra respuesta emocional. En este caso nos mentaliza para competir. En un estado anterior de evolución, el hombre debía prepararse mentalmente para la caza. Pero la amígdala necesita un estímulo. Un método muy sencillo es utilizando estimulación sensorial, como vítores y aplausos. Se puede controlar externamente mediante ruido o aboceteando a una persona. ¿Y por qué? Porque esos mecanismos sensoriales van a la base del cerebro. En deporte, mucha gente emplea esta técnica intuitivamente, haciendo ruido. Vamos, ánimo, 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 vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Los atletas tienen que colocarse en sus puestos cuando empieza el partido. Están en el nivel correcto de excitación, porque el baloncesto es un deporte de contacto. Hay que empujar, hay que luchar por conseguir los rebotes. Es como un simulacro de guerra. Una vez alcanzado un alto nivel de excitación, si tienes que bajar, es tan difícil como subir. Incluso puede llegar a ser más difícil. De pronto, el juego se detiene y hay que tirar un triple. El jugador tiene que pasar de excitación a concentración en unos segundos. Dentro del cerebro del jugador, los lóbulos frontales deben amortiguar rápidamente la respuesta de la amígdala para serenar las emociones, relajar el cuerpo, respirar más lento y bajar los latidos del corazón, de modo que tenga más probabilidades de encestar. Esto es duro porque el cuerpo del jugador puede estar demasiado excitado. O los lóbulos frontales pueden estar condicionados por otros pensamientos nerviosos, como el miedo al fracaso. Si estos pensamientos son lo bastante intensos, pueden influir sobre el sistema límbico y provocar una reacción de temor. Esto dificultaría mucho concentrarse en ejecutar bien una acción compleja. Los expertos llaman a esta situación ansiedad ejecutoria. La ansiedad ejecutoria es el mayor culpable de un escaso rendimiento deportivo. El atleta de éxito mantiene un control total sobre esto. Es difícil bajar el ritmo cardíaco y concentrarse en lo que tienes que hacer porque es todo tan caótico que lo único que quieres es correr todo lo que puedes, pero necesitas relajarte y mantener la calma. Aléjate de la línea ancha, Graham, aléjate de la línea ancha. Si uno falla, las consecuencias pueden ser funestas. Si en un momento dado te falla la concentración, lo más probable es que te choques. Aquí se alcanzan velocidades de 350 kilómetros por hora. A esa velocidad puede pasar cualquier cosa y si te das contra el muro el golpe va a ser muy fuerte. En pocos deportes se aprecia la ansiedad ejecutoria mejor que en el golf. A la gente le encanta el golf porque un deportista de élite mundial puede fallar un hoyo a medio metro y con ello perder un torneo importante y cientos de miles de euros. El tiro requiere un volumen de actividad mínimo, un pequeño movimiento motriz y seguramente los lóbulos frontales deban ser desactivados. Sabemos que Tiger Woods es capaz de hacerlo porque lo ha hecho muchas veces. Pero, ¿qué pasa en su cerebro para que pueda colar la bola en el hoyo? Lo que hemos descubierto es que el cerebro puede ayudarte a realizar una actividad deportiva con éxito o te puede ayudar a fracasar. Y creemos que Tiger Woods ha encontrado una forma de tener éxito la mayor parte de las veces por su capacidad para modular su propio funcionamiento cerebral. Los científicos no pueden escanear el cerebro de Tiger Woods cuando está en acción. Para ello tendría que estar tumbado sin moverse con lo que no podría jugar al golf. De modo que tienen que hacer conjeturas lógicas. parpadea muy poco durante un tiro por eso creemos que su nivel de ansiedad es muy bajo. Normalmente el parpadeo está relacionado con la ansiedad. De modo que está muy relajado casi en un estado de adormecimiento a un nivel de sopor. Sin embargo es capaz de concentrarse lo suficiente en su tarea. Los atletas llaman a esta sensación especial estar en la zona cuando sus movimientos parecen fluir sin esfuerzo consciente. Es la mezcla ideal de práctica en el cerebelo concentración en los lóbulos frontales y baja ansiedad en la amígdala dentro del sistema límbico. Es muy difícil estar en la zona. Siento que si puedo controlar mi respiración y bajar el ritmo al máximo también bajan los latidos de mi corazón. Cuando eso sucede soy totalmente consciente de todo y mis cinco sentidos trabajan de forma óptima. Los expertos creen que el cerebro se concentra tanto que de algún modo puede bloquear o pasar por alto cualquier estímulo superfluo. Cuerpo y cerebro trabajan en perfecta sincronía. Los atletas y la gente en general quieren estar en la zona. El objetivo es que todo se dirija a realizar una tarea y si se consigue pueden pasar cosas extraordinarias. Se obtiene una gran claridad de ideas y lucidez para tomar decisiones. Cuando alcanzo ese momento todo a mi alrededor va a cámara lenta. Controlo mis ideas, controlo mi mirada, controlo los pensamientos que me pasan por la mente y eso a su vez me da las mayores probabilidades de éxito. Estar en la zona podría ser el máximo control del cerebro sobre el cuerpo. pero algunas personas aseguran que sus capacidades van mucho más allá. Me arrastran hacia aquí. La idea de que el cerebro tiene un sexto sentido. Y me dicen que hable de de Staten Island o... Allí es donde vivimos. Voy a decirle exactamente lo que me está mostrando. Usted cruza el puente y pasa el peaje y coge la primera calle larga hacia la izquierda. Ahí es donde vivo. Bien. Nuestros cinco sentidos son la ventana que abre nuestro cerebro al mundo exterior. Percibimos señales por la piel, los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Las diferentes zonas del cerebro interpretan esta información sensorial como tacto, vista, olfato, gusto y oído. Pero, ¿y si hubiera un sexto sentido? Un sentido que permitiera a nuestro cerebro leer la mente de otras personas, predecir hechos o comunicarse con los muertos. Pese a que sólo uno de cuatro norteamericanos asegura creer en la percepción extrasensorial, tan sólo un puñado de científicos admite esta posibilidad. El doctor Dean Redding investiga fenómenos paranormales en el Instituto de Ciencias Noéticas del Norte de California. Según su teoría, nuestro cerebro podría albergar ciertas capacidades extrasensoriales, aunque nosotros lo llamaríamos de otra forma. La gente suele hablar de una corazonada instintiva que a menudo se pone de manifiesto mientras conducimos. Tengo la sensación de que hay algo malo más allá de la curva y lo más habitual es que nos venga un coche en la otra dirección. Por eso hemos aprendido a hacer caso a nuestro instinto. Es como si nos fijáramos en algo que va a suceder dentro de unos segundos. Otras sensaciones que nos están observando, que es un efecto bastante frecuente. Normalmente son las mujeres las que se sienten observadas por un hombre desde algún lugar. También existe la telepatía telefónica. Sin mirar la identificación de llamada, hay gente que sabe quién les llama en cuanto suena la primera señal. Y en esos casos no se trata de una persona que llama siempre, sino de alguien que no llama nunca. Estos son ejemplos de cómo se producen estos fenómenos en la vida cotidiana. Muevan la mano un poco. Sí. Es muy buena señal. Bien, creo que ya podemos empezar. El doctor Redding ha hecho pruebas con más de 300 voluntarios en habitaciones protegidas electromagnéticamente. Les muestra una serie de imágenes y mide sus reacciones. En una secuencia aleatoria les mostramos algunas fotos inquietantes y otras más relajantes. Las imágenes más impactantes generan una respuesta más fuerte. El doctor Redding descubrió que aunque su grupo de sujetos sea elegido al azar, siempre hay gente que responde con exactitud antes de ver la imagen. Parecen saber con antelación el tipo de imagen que van a ver, si bien su grado de capacidades psíquicas es diferente. No todo el mundo va a poder jugar al golf tan bien como Tiger Woods. Pero todo el mundo sabe jugar un poco al golf. Lo que vemos en el laboratorio es que todo el mundo sabe jugar un poco al golf. Y a veces tenemos suerte y nos tropezamos con el equivalente a Tiger Woods. Alguien me está diciendo que fue enterrado con un chicle en la boca. Alguien fue enterrado con un chicle. ¿Alguno de ustedes ha enterrado a alguien con un chicle? Por favor, coja el micrófono. El éxito de John Edward como medium televisivo lo colocaría en la categoría de Tiger Woods. En la historia de la ciencia nos hemos equivocado muchas veces. Antes se pensaba que la Tierra era plana. Estábamos equivocados. Se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. También estábamos equivocados. Se pensaba que los objetos físicos eran estáticos. Ahora sabemos que no. Yo parto de que si uno me dice que es medium o sanador mi reacción es no lo sé puede que sí o puede que no. Muéstreme los datos. Yo estoy abierto. ¿Sólo le puso un par de pastillas? Sí. Su antigua secretaria mascaba el mismo chicle así que lo enterramos con él. Un par de pastillas. Creo que le pusimos una pieza individual como los chicles bazooka los de los cómics. Bueno, eso es lo que percibo. Son individuales. ¿Y era como un padre para usted? Es mi padre. Bien. ¿Usted sigue viendo a su secretaria? Sí. Pues dele un buen tirón de orejas. ¿No podía haberle puesto unos cuantos chicles más o mejor el paquete entero? La técnica habitual de los médiums es que estos reciben pequeños datos de información. Me está haciendo sentir como ¿no había muerto ya? Sí. No porque el otro lado esté fragmentado sino porque solo pueden percibir pequeños retazos. Es como tener poca cobertura en el móvil y escuchar el mensaje de forma entrecortada un poquito por aquí otro poquito por allá. Me suelen preguntar ¿dónde están? ¿Cómo lo hace? Y yo les digo bueno ¿dónde está internet? El sitio existe pero no se puede viajar allí con el cuerpo físico. Necesitas un conducto o algún tipo de conexión para llegar allí. En cierto modo te tienes que conectar. ¿Alguien tiene una rana de plástico? Me arrastran hacia aquí. Bueno los de este lado estáis seguros ¿los de ahí? No. Cuando entro en contacto me arrastran a una zona del plató hacia un grupo concreto de personas. Mi sobrino me pidió una rana de plástico para Navidad. Su papá fue quien murió. ¿Su papá murió antes de Navidad? Sí. Cuando percibo algo no lo escucho con mis oídos. Noto como si oyera algo fuera de mí pero lo que oigo es un pensamiento. John es uno de los pocos médiums que accedió a someterse a pruebas científicas en la Universidad de Arizona. Le vamos a colocar una gorra con 19 electrodos. Con John Edward llevé a cabo tres pruebas. Cada una era más controlada que la anterior. La más controlada consistía en dotar a los médiums y a los voluntarios con sus respectivos electroencefalogramas y electrocardiogramas. Una forma de abordar el estudio es el médium leyendo la mente del voluntario y el médium leyendo la mente del fallecido. Para ello se registra la actividad cerebral y el ritmo cardíaco del médium y al mismo tiempo se registra el cerebro y el corazón del voluntario. El médium nunca tiene contacto con el voluntario. Ambos están separados por una cortina. John y los demás médiums deben obtener toda la información posible sobre los parientes fallecidos del voluntario. Voy a decirle lo que veo, escucho y percibo. Le ruego que me lo confirme simplemente con un sí o un no. De acuerdo. Me preguntan quién es la figura masculina que está a su lado. Esa figura masculina podría ser un marido o un hermano que ha pasado a mejor vida. ¿Lo entiende? Sí. Bien, en realidad son dos o tres. En más de una ocasión he estado con gente y no he percibido nada. No ha habido ninguna reacción. Me preguntan por qué pasa esto y yo les digo no lo sé, tal vez sea yo, no lo sé. Respuesta cero. Pero a veces John obtiene información precisa. Entonces, el voluntario cree que se ha equivocado y más tarde descubre que tiene razón. O al voluntario la respuesta no le dice nada y tiene que hablar con miembros de su familia y amigos para comprobar que es cierta. Eso también lo hemos visto en el experimento. La precisión de John es de entre un 80 y un 90%. Las máquinas de control demostraron que sus ondas cerebrales y latidos cardíacos no imitaban a los del voluntario. Descubrimos que el corazón de John no iba en sincronía con el del voluntario lo que implicaba que su atención estaba puesta en otro lugar. Me preguntan por un perro con nombre de bebida. Es mi perro Jagger. ¿Jäger? Sí, sí. Parece que necesita un buen baño. Sí, ahora huele bastante mal. Según los experimentos de laboratorio que he realizado con John llego claramente a la conclusión de que es un auténtico medium. Los llamados experimentos en el más allá siguen siendo motivo de polémica en la comunidad científica en parte porque suscitan más preguntas que respuestas. Actualmente no tenemos una respuesta científica a lo que hacen los verdaderos mediums como John. La hipótesis que manejamos en el laboratorio es que todos poseemos energía. Esta energía permanece como la luz de las estrellas lejanas y lo que hace John y otros más es utilizar su cerebro y conciencia como antena y receptor. Lo que hacen es sintonizar con las señales existentes, mantienen bajo el nivel de ruido y reciben estas sutiles señales. El concepto de estructura interconectada de la realidad de la que formamos parte por estar aquí es parecida a la fuerza de la guerra de las galaxias. En un momento dado Obi-Wan percibe una alteración cuando hacen estallar el planeta. En cierta medida nota las ondas a través del espacio-tiempo, puede percibirlas directamente. Este fenómeno que llamamos percepción extrasensorial seguramente funciona de un modo similar. La física tiene un nombre para esta conexión remota. Se llama intrincación cuántica. Por ahora solo es una teoría aplicada a electrones y moléculas. Los científicos aún no saben si se puede aplicar al cerebro. Pero el hallazgo que confirme la percepción extrasensorial podría llegar antes de lo esperado. Es muy difícil predecir cuándo van a suceder estas cosas. Yo creo que dentro de unos 20 años. Entre mañana y dentro de 20 años. ¿Y si pudiéramos cargar nuestros cerebros mediante máquinas? Y dar el siguiente salto evolutivo en una sola generación en lugar de miles de años. La semisecreta Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa en inglés DARPA financia programas cuyo objetivo es la innovación radical. su misión consiste en crear una tormenta de ideas científicas para los estamentos de la seguridad nacional. Han desarrollado tecnologías increíbles que para nosotros son habituales como internet, el ratón de ordenador y por supuesto el caza invisible. Reúnen a los científicos más destacados del país y les piden que den un salto de 30, 40 años en la ciencia y dan pasos de gigante. La DARPA está financiando uno de estos pasos en la Universidad de Columbia de Nueva York. Los científicos están desarrollando un programa informático que ayuda al cerebro a procesar información visual a la velocidad del rayo. En nuestra sociedad moderna nos bombardean con información ya sea mediante imágenes televisivas en internet en nuestro trabajo esto empieza a ser excesivo y hay que seleccionar qué imágenes podemos descartar y a qué imágenes debemos prestar atención. La idea que está detrás de la visión informatizada acoplada al córtex consiste en unir lo mejor de ambas cosas la versatilidad del cerebro humano reforzado mediante la velocidad de un ordenador. Es muy difícil decir a un sistema de visión informática que encuentre algo curioso fuera de lo común o sospechoso. Es mucho más fácil que lo haga una persona. Claro que los sistemas de visión informática son muy rápidos. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos acelerar el proceso visual humano? En este ejemplo vemos fotos aéreas de Seúl en Corea del Sur. El analista busca pistas de aterrizaje para helicópteros. El método antiguo requeriría un análisis sistemático de miles de fotos individuales antes de detectar las pistas. Con el nuevo método el analista usa una gorra de electroencefalograma. Ahora se puede detectar la actividad cerebral eléctrica bajo el cráneo mediante decenas de electrodos. En el procesamiento cerebral normal el córtex visual extrae detalles de una imagen. La información se envía a los lóbulos frontales para tomar decisiones. Entonces el córtex genera una respuesta el clic de un ratón o movimiento ocular. El prototipo del programa intercepta las señales filtra la actividad cerebral superflua y se concentra en el momento subliminal de ajá cuando el ojo detecta la pista. En pocos segundos el analista puede revisar miles de imágenes. Aunque no sea consciente de ello su cerebro identifica con gran precisión las escasas fotos que muestran pistas que luego son marcadas. Básicamente interceptamos las señales que tienen que ver con la toma de decisiones si detectan algo interesante. El sujeto no tiene que molestarse en dar una respuesta. Esto lo aprovechamos para reordenar o reorganizar las bases de datos de imágenes para mejorar la búsqueda. Esta tecnología de visión mejorada ayuda al analista de imágenes a trabajar hasta cuatro veces más rápido. Se podría adaptar para ayudar a los pilotos a tomar mejores decisiones en fracciones en fracciones de segundo o para mejorar la selección de grabaciones de seguridad de la policía o personal de seguridad. También hay posibilidades más allá de la defensa y el espionaje. Una posible aplicación interesante con mucho intercambio de datos podría estar en el sector de la bolsa o el comercio. Muchos inversores asimilan esta información de diferentes pantallas. Puede que detecten algo pero en ese momento no pueden hacer ninguna transacción. En cambio esa información se puede marcar como de interés para el inversor y ser procesada por otra persona en otro lugar. La investigación médica también podría estar interesada en estos aparatos y los equipos de marketing podrían emplearlos para registrar la primera reacción de la gente ante un producto. Una empresa de videojuegos de California ya está reemplazando el joystick por la energía cerebral. Un dispositivo similar al electroencefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro y los gestos de los músculos faciales. La señal se traduce en órdenes a la pantalla. Los jugadores levantan piedras y derrotan a los malos con un pensamiento en lugar de un clic. Las futuras posibilidades del implante de asistentes de datos personales es delirante. A medida que envejecemos nos preocupa la torpeza para recordar rostros y nombres pero encontraremos modos de compensar la pérdida de memoria natural. Estamos desarrollando aparatos que perciben los pensamientos por nosotros y creo que al final tendremos un Facebook en la mente. A esas alturas será difícil ver dónde acaba el ser humano y dónde empieza la tecnología. En Duke University de Carolina del Norte los neurocientíficos ya han dado ese siguiente paso. Han implantado electrodos en el cerebro de un mono y han aislado las señales cerebrales que emite al caminar. En un reciente experimento un mono caminó sobre una cinta mientras su actividad cerebral era enviada por Internet a Japón para activar simultáneamente los pasos de un robot humanoide. El mono era obsequiado con pasas por hacer que el robot caminara. Entonces desconectaron la cinta. En su deseo por lograr más pasas el mono mantuvo al robot caminando usando sólo sus pensamientos. En la Universidad de Pensilvania se ha producido un descubrimiento similar. Un grupo de monos con minúsculos sensores fijados al cerebro aprendió a controlar un brazo mecánico y a utilizarlo para alcanzar aperitivos. El impacto en medicina va a ser tremendo. Servirá para gente con miembros amputados o pacientes tetraplégicos. Les otorgará la capacidad de mover brazos y piernas ortopédicos lo que les permitirá trabajar en su entorno como nunca lo habían hecho antes. ¿Podría suponer una esperanza en el futuro para gente como Clive Green cuyo daño cerebral le impide procesar nuevos recuerdos? No recuerdo haberme sentado en este sitio. No lo sé. Se están realizando experimentos con ratas. Tal vez algún día se pueda crear un hipocampo sintético para los seres humanos. En teoría se podrían introducir nuevos recuerdos en el cerebro como hacemos con las tarjetas de memoria. De esa forma en lugar de necesitar meses y meses para aprender un nuevo idioma se podría descargar un diccionario básico en el cerebro o en lugar de llevar una guía turística cuando viajamos a lugares nuevos y tener que pararnos en medio de la acera para consultar el mapa cada pocos minutos podríamos descargarnos un plano básico de esa ciudad en el cerebro para saber dónde se encuentran los monumentos que buscamos. Se están elaborando drogas para soldados de combate que les permitiría estar despiertos durante dos o tres días seguidos sin efectos perniciosos. Se cree que unas nuevas sustancias químicas llamadas ampaquinas ayudan al glutamato un neurotransmisor a rendir mejor en un cerebro fatigado. Esto mejoraría la memoria el aprendizaje y el conocimiento podrían acabar siendo de uso diario. Tradicionalmente la falta de sueño te inclina a cometer errores. Creo que seremos capaces de solucionar este problema. Los obreros que trabajan en turnos de noche podrían prescindir del sueño y rendir muy bien o los estudiantes que preparan exámenes. O gente que viaja a otras zonas horarias por motivos de trabajo. En un futuro cercano los científicos esperan perfeccionar el escáner cerebral portátil. Unos diodos de luz colocados en una banda reflejan la luz sobre los lóbulos frontales para detectar actividad cerebral. Esta información se podría introducir en un dispositivo del tamaño de un mazo de cartas. En lugar de estar quieto en una gigantesca máquina de resonancia magnética los portadores podrían ver lo que les pasa por la mente cuando practican un deporte por ejemplo. Seremos capaces de leer la mente de superatletas como Federer Agassi o Tiger Woods y comprobar que no necesariamente son diferentes en anatomía pero funcionalmente difieren en su modo de procesar la información. También se puede aplicar esta nueva tecnología para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento o aprovecharlo al máximo. Esta tecnología todavía está en sus comienzos. Desde hace menos de 20 años su uso está muy extendido. Si lo comparamos con los más de 100 años de uso de los rayos X el límite es nuestra imaginación. Las imágenes que obtenemos actualmente del cerebro aunque parezcan impresionantes son muy vastas son bastante generales pero se podría llegar a obtener imágenes más profundas del cerebro con un granulado más fino prácticamente a nivel molecular. Estaría bien. Creo que esa es la próxima frontera del escáner cerebral. Hemos aprendido mucho acerca del cerebro pero aún nos queda mucho por descubrir. Quedan muchas interrogantes en torno al cerebro y son sorprendentemente sencillas. ¿Cómo se almacena la memoria? ¿Cómo se reconstruye? ¿Por qué duerme y sueña el cerebro? ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué la gente tiene diferentes habilidades y talentos? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo representa el cerebro el tiempo? ¿Qué es la conciencia? Si logramos responder a estas preguntas en el curso de la próxima generación ¿qué implicaría esto para el cerebro? Un órgano tan complejo pero a menudo guiado por instintos tan primitivos. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente al mundo en el que hoy vivimos. Ahora tenemos que adaptarnos. Para mí este es el gran misterio de la neurociencia. ¿Cómo vamos a adaptar nuestro cerebro al siglo XXI y más allá? El... 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 Subtítulos Subtítulos hídulan absorbent zijn ¡ tattoo Gracias por ver el video.